Squadbuster ha sacado su nueva actualización, pero le han faltado algunos detalles y cosas que creemos que es importante en la comunidad, así que vamos a hablar de ellas en este vídeo. Tenemos nuevos personajes, nuevas skins, nuevas megas, algunos cambios y modos diferentes, pero claramente aquí hay algo que todos echamos de menos y que oye, puede que en los sneaks que saquen los creadores de contenido, algo más enseñen, pero estoy seguro de que estas cosas no, así que dime tu opinión en cada uno de los puntos. Y empezamos por el menú amigos, está muy bien, tenemos el menú amigos que está perfecto para jugar con los que son propiamente eso, nuestra gente cercana, pero donde está el modo clan, decidme donde está el modo grupo, el modo clan para que podamos estar 10, 15, 20, 30 personas para poder estar ahí hablando, jugando, que no necesitamos ser los mejores amigos del infierno, pero que podamos tener un grupo. Sin duda eso es algo que se está echando mucho de menos y que junto a las skins es algo de lo que más se ha preguntado y pedido. ¿Por qué no lo han hecho? No lo sé, ya digo, puede que den alguna sorpresilla durante estos días, pero de momento es algo que no estamos viendo. Junto a eso tenemos el modo de equipo o crear equipo o llámalo como quieras y es que de momento el modo crear equipo es para jugar con gente, pero esto conlleva dos problemas. Si estás en Liga Squad y juegas con gente, ya estén en la Liga Squad o no, no puedes ganar copas. Y, segundamente, no puedes echarte unas personalizadas con tus amigos, suscriptores, gente que conozcan, no puedes. Es, juega partidas normales y fin. Se echa de menos esas partidas personalizadas o un poquito más customizadas como a lo mejor se podría hacer en Brawl Stars. Siguiente es algo que sin duda creo que a muchos os gustaría, que es el modo copas y el modo sin copas. Es decir, poder seleccionar si vamos a jugar para subir ranked y copas obligatoriamente para subir los rangos o no. A mí, como me tenéis de ejemplo, os diré que estoy en el camino de squad número 63, que no influye en absolutamente nada simplemente lo que estás subiendo y que estoy en el top 383 de España echando unas partidas de chill. Juego copas porque el juego me obliga, pero seguramente no subiría el rango, no es algo que realmente me interese y que creo que daría un cambio bastante interesante y significativo a las partidas. Aprovecho que estamos en el último día de piñatas para hablar de un tema que también nos tiene un poquito nerviosete ese estratosférico, que es la piñata. La piñata, no sé si habéis dado cuenta, es un poquito más complicado conseguir los palitos de piñata. De hecho, estáis viendo que yo estoy casi en los últimos de mi piñata. Las recompensas es cierto que no están mal del todo, pero se hace bastante complicado encontrar al grupo perfecto. En mi caso, pues tenemos a Neryx que ha hecho 350 palitos, prácticamente el doble que nosotros y nosotros estamos aquí intentando conseguirlo. Las piñatas es algo dentro de los eventos que tiene que mejorar sin lugar a dudas y que, bueno, ya digo, aunque las recompensas hayan mejorado considerablemente, creo que el poder eliminar, añadir y cambiar puede estar muy bien. Sé que eso puede hacer que, bueno, pues si me meten en una piñata diferente, pues ahora puedo conseguirlo más fácil. Pero es que si no, pues fíjate, se enclausula y se hace imposible. Así que, piñata, otra de las cosas que tienen que cambiar. Seguidamente, sobre los personajes, que ya sabéis que vamos a tener cuatro nuevos personajes en esta nueva actualización, que vamos a tener prácticamente ya mañana, veremos cómo funciona. Tenemos dos cosas que tenemos que ver cómo mejoran e implementan. Entre ellas, vámonos, por ejemplo, al Rey Bárbaro. Rey Bárbaro que sabéis que tenemos modo bebé, modo clásico, super y ultra. Perfecto, pero aún así también sabéis que tenemos el modo ultimate. Veremos cómo funciona, pero aquí hay dos puntos muy importantes y muy interesantes. Y es, ahora mismo, subir a ultra ya no es pay to win, es diamond to win. Es decir, tienes que gastarte cantidades de dinero estratosféricas para subir. En modo free to play puede que te conlleve fácil entre 3 y 6 meses conseguir tu primer ultra. Ahora mismo, veremos si lo cambian. Si te cuesta entre 3 y 6 meses mínimo en conseguir tu primer ultra, porque muchos de ustedes que sois free to play me habéis contado que ya tenéis casi todos los super jugando free to play, que os falta alguno, pero que lo estáis consiguiendo, explicadme cómo va a funcionar el modo ultimate. Porque no me estarás diciendo o pretendiendo decir que consigamos 10 ultras. Eso no tendría ninguna clase de sentido, por mucha diferencia que marcara. Por supuesto, somos conscientes de que ahora el menú cambiará en cuanto metan el tema de las skins, pero el modo ultimate debe ser diferente. No puede ser por copias. Y lo que yo aquí sugiero, 100%, y es que puedan implementar estructuras que sirvan para algo. Entre ellos, una estructura en la que tengas que recolectar algunos objetos y junto al ultra héroe que tú tengas, poder fusionarlos y obtener tu ultimate. Por supuesto, aquí pueden ocurrir muchísimas, muchísimas cosas, pero creo que es algo que sería realmente fascinante e interesante. ¿Qué opinas tú sobre las ultimate? Ahora bien, otro punto muy importante sobre los personajes, y es la cantidad de personajes. Actualmente tenemos 27 más los 4 personajes nuevos que meten son 31. Es cierto que nos han dicho que Poco y León están semi-confirmados gracias a las fotos que subieron la gente de Squadbuster en sus redes, y seguramente tendremos más. Pero tenemos un pequeñísimo, enorme problema. Y vamos a verlo ahora mismo. Tenemos aquí los personajes ordenados por el mundo en el que los desbloqueas. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que en el mundo verde tenemos un total de 12 personajes por desbloquear, que está muy bien. Vamos a hacer recuentos. 12 personajes en el mundo verde. Si nos venimos aquí al mundo desértico, tendremos 6 personajes, desde Selly hasta Max, contando con 2 comunes, 2 especiales y 2 épicos. En el mundo royal, exactamente igual. 2 comunes, 2 especiales y 2 épicos. Y ahora, en el mundo de la playa, tendremos 3 personajes. Cuidado, ¿qué quiero decir con esto? Ahora, en el mundo de hielo, van a implementar 3 personajes nuevos y veremos en qué mundo colocan a la bandida. Pero, ciertamente, creo que los saltos de desbloqueos de mundo de personajes están un poco desvariados para los nuevos jugadores o incluso los más avanzados. Siendo así, que yo, personalmente, lo que recomendaría es que en la siguiente gran actualización, lo que haría con los personajes nuevos que saquen, que espero que también sean mínimos 3, 4, 5, los vayan metiendo en mundos como royal, la playa, el mundo de hielo, etc. Para que los jugadores nuevos tengan más cantidad de personajes por desbloquear y, aunque no los desbloqueen mientras están jugando en ese mismo mundo, conforme van avanzando, tengan más cantidades de desbloquear y no se hagan muy largo llegar. Muchos de ustedes me habéis dicho, Samuel, aunque yo aquí no os lo puedo mostrar, subir al nivel 90 se está haciendo eterno. Del 80 al 90 se hace larguísimo. Madre mía. Ahora será todavía más largo. Y es que hablamos que de nivel 90 será ahora el mundo de hielo y, posiblemente, la Liga Squad será 100, 110, 120. Tendremos que verlo. Entonces, todo esto son cosas pequeñas que podrían mejorar nuestra experiencia de juego. Pequeñas cosas que creo que tienen que cambiar también considerablemente. Bien, tonterías, pero importantes. Lo primero, los emotes, los emojis. No sirven para nada. Están chulísimos, de verdad. Me encantan los emojis que tiene este juego. Ahí los tenemos. La banderita blanca la tengo por cuando jugamos personalizadas. ¿Vale? Bueno, personalizadas. Pero creo que tienes tanto frenetismo en la partida que no te concentras en lanzar un emote como a lo mejor en Brawl Stars, o en Clash Royale. Es imposible en este juego. Es imposible. Igual que los emoticonos. Está muy bien. Hasta nivel 36 estás desbloqueando tus emotes de mundo verde, de una estrellita de dos, y ya está. ¿Por qué no hay más? Es decir, hasta nivel 36 los desbloqueas. Yo estoy a nivel 51 y ya no más. Entonces no entiendo por qué ha faltado. Puede que sean tonterías, pero ya es un poquito más. Un poquito más que tienen que ir implementando. A propósito, 777 copas bastante curiosetes. Por último, y algo que estuvimos comentando, y como estáis viendo, yo estoy ahorrando todos y cada uno de mis martillos. 1.356 martillos por, seguramente, las estatuas épicas. Aunque todavía me falta bastante por guardar, quiero creer que van a implementar nuevos tipos de estructuras, y que de esa manera, aparte de ser más bonitos, tendremos un uso como tal. Aunque sea para recolectar oro, recolectar palos de piñata, recolectar más martillos, herramientas para evolucionar nuestros personajes, lo que sea. Pero eso, sin duda, yo creo que le daría un plus al juego realmente espectacular. Yo creo que con todo eso, y, bueno, no sé si lo sabéis, pero mi dedo va a ir, fijaros, a la bruja, ¿vale? Si yo le doy a la bruja, bien, para ahora le he dado al mercader, repito, le doy al mercader, pum, y se me mete en la piñata. Ese tipo de micro cositas también estaría guay cambiarlas, pero bueno, hemos hablado de las grandes prioridades o cambios que necesitaría Squad Buster en este sentido. Las ofertas de la tienda no me parecen del todo malas, de hecho, fijaros, me fascina que la semana pasada tuvieran la oferta del duende por un total 7 euros y dijéramos, es un poco cara, pero ahora te ponen a Penny, que es un personaje especial por exactamente el mismo precio. Entonces, aquí hay que regularlo, porque esta oferta, por ejemplo, no me parece tan mala. Siempre, por supuestísimo, increíble y maravilloso con el código SAMULIMALIMON, por favor. Pero realmente no me parece tan mala como a lo mejor la del duende, porque estamos hablando de unidades especiales que es un poquito más difícil de conseguir. Ya si arreglaran el bug de los regalos de amigos que ya empieza media a funcionar bien, etc., yo me daría con un canto en los dientes. Dicho esto, creo que estos son bastantes cambios que podría implementar Squad Buster. Decidme qué opináis y si me he dejado alguno mega importante. Un último punto que te diré, creo que tras el vídeo gastándome 250 euros comprando, no creo que Squad Buster sea pay to win porque no tengo ningún ultra. Estoy cerca. Bueno, ahí tengo a Cole que han pasado como cuatro días. Ni un super más. Ni un super más. Bueno, clásico, que diga. Así que decidme qué opináis de todo esto. Decidme un poquito el feedback. Nos vemos mañana en la Actu y en el siguiente vídeo. Bye, bye.